Música Además de reunir a la gente que busca estas alternativas diferentes ha generado yo creo que en el fotógrafo, en el deportista, en el que hace un video en el que ofrece algún servicio para estas actividades, buscar la excelencia y eso es lo que vemos, sobre todo a mediano y largo plazo no es una cosa que surgió y de un momento a otro ya lograron sino se ve que hay un trabajo sistemático, duradero en el tiempo y que apunta a obtener resultados cada vez más elevados Música Nuestras expectativas con respecto a lo que nosotros deseamos alcanzar o lograr aquí fueron superadas, no solamente veníamos a simplemente estar sino ver el contacto que íbamos a tener con la gente y la receptividad que íbamos a tener en el público de Caracas con respecto a nuestro producto la organización de todo el grupo responsable del evento la variedad de actividades que hay la exposición de fotos, los foros que han tenido la oportunidad que han tenido los expositores de brindar sus productos y de escribir sus productos como el horario y todo el apoyo que hemos tenido en logística o sea no es una sola cosa que uno pudiera resaltar es todo el evento como un todo ha sido bien completo nos sentimos muy cómodos de verdad monetariamente nos está yendo muy bien pero mejor nos va porque estamos haciendo amistades estamos haciendo branding estamos haciendo marcas y dándonos a conocer en el mundo que definitivamente queremos llegar al Tari al que le queremos llegar gracias a los organizadores muy buen trabajo, 20 puntos de nuevo lo digo y a ti Orlando de verdad gracias y puedes seguir contacto con nosotros nos ha ido de excelente ya aquí en el cuarto día del evento hemos tenido muy buenos contactos nos hemos dado a conocer a un público mayor todos ellos en su mayoría vamos a decir así ligados a las actividades en ambientes naturales la exposición ha estado dentro de un mar como decir incluso familiar porque podemos ver que vienen familias completas padre, madre, hijo y eso es lo que ha gustado mucho que pueden compartir todos en conjunto nosotros hemos participado con Ascensos desde su inicio y siempre nos ha dado buenos resultados razón por la cual es realmente recomendable a estar con nosotros nos ha ido de verdad excelente la convocatoria ha venido muchísima gente estos cuatro días y gente joven, gente que está colaborando con nosotros como es la gente de Ecoguía la gente de Chacao Limpio todos juntos hemos logrado hacerle reciclar una actividad importante dentro de este evento de Expo Ascenso me ha parecido una exposición nueva en un campo que no habíamos tocado antes lo que es la aventura me ha gustado ha habido bastante interés en los equipos que trabajamos está muy bien organizada me gustó de verdad que sí, lo felicito y bueno, cuente con el apoyo de nosotros para la futura Expo